Bueno, se podrán imaginar que es una expresión de dolor. Eleuterio Fernández Huidobro tiene una destacada vida pública, sin ningún lugar a dudas, desde hace 5 años fue ministro de Defensa durante dos gobiernos, el gobierno del presidente Mujica y el gobierno del presidente Vázquez. Y el gobierno siente con mucho pesar este momento anuncia que el nuevo ministro va a ser quien hasta ahora desempeñaba el cargo de subsecretario, el doctor Jorge Menéndez y la subsecretaría se resolverá entre mañana y pasado. Eso es lo más importante y mientras tanto el presidente ha querido que yo sea el ministro interino. ¿Humanamente qué recuerda de Hernández Huidobro y también de su realidad política? Yo me senté durante 5 años a su lado en el Senado y recuerdo su clarísima inteligencia, su capacidad de análisis, su visión estratégica y también un modo de vida que la verdad es que es muy entrañable porque tenía una visión de la vida muy optimista y una picardía realmente cargada de una gran dosis de inteligencia que lo hacía realmente a uno aprender mucho. ¿Qué legado ha dejado Fernández Huidobro? Bueno, yo no sé, no soy quien para decir cuál es el legado que ha dejado. A mí me parece que un hombre que estuvo en un momento importante del país, que en una crisis importante, que creyó que el camino que el país necesitaba en el camino de la revolución a través de las armas y que después fue un hombre que lideró un proceso de institucionalización de su grupo, según me han contado. Yo lo valoro mucho porque la verdad es que la vuelta al sistema democrático de este sector de la sociedad, de los tupamaros, fue de alguna manera un reconocimiento a que la democracia es un valor que hay que conservar, que hay que mantener y que hay que vivir y pelear por ella. Todos los días hay que hacer actos de fe democrática a través de acciones concretas, de disposiciones, de resoluciones y de un comportamiento que se basa sobre todo, por sobre todas las cosas, en la tolerancia. ¿Usted queda como Ministro Intervino hasta tanto? Sí, sí, un par de días. ¿Por ahora no hay cambios entonces en la política de defensa particularmente? No, por ahora no.